No tienes que preguntar, mami Anything you want, then I got what you need Sabes que te tengo, solo mantelo real Cuando se trata de mí, I got you for the come up, mami It's real, could never put my heart in the streets A real man, you need, can give your heart to the weak And sell you a dream, but I'm talking, it's cheap Yeah, yo no sé, no tiene que preguntar Esto no culpa, él es un niño, no puede ser un chupa Quiero amor, no quiero solo cuca Lo tengo todo, no tiene que preguntar Mira, yo sé que tú quieres, me try for tell you But you don't want to hear it, got the best option Puro satisfacción, the mother girl not worth the destruction No tiene que preguntar, mami Sabe que ya está enamorado de Mari Church first class, cop you up in house in Cali You know that I be loving you, mami No tiene que preguntar, mami What's mine is yours, diamonds and gold Hold me down, I shoot you right when we're all two Protector, I bring a fight when it's cold Que yo no sé, no tiene que preguntar Esto no culpa, él es un niño, no puede ser un chupa Quiero amor, no quiero solo cuca Lo tengo todo, no tiene que preguntar Mira, tira la basura, ella quiero Mejor quiero cambio a tu futuro, mami El amor es duro, mami Yo sé que tú tienes que preguntar pa' mí Pero no tiene que preguntar, esto no culpa Él es un niño, no puede ser un chupa Quiero amor, no quiero solo cuca Lo tengo todo, no tiene que preguntar Ah, ah, ah Wah, 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 ah, 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 ah Yeah